desde el corregimiento de media luna en San Diego Cesar el presidente Petro afirmó abro comillas nos quedan dos años para el progresismo pero el pueblo merece cuatro años más de gobierno más noticias en el siguiente resumen informativo un cuerpo amordazado fue hallado sin vida dentro de un vehículo particular cerca de la estación tricentenario los hechos se presentaron en horas de la tarde de este jueves hasta el momento se desconoce la identidad de esa persona las autoridades investigan lo ocurrido en itagüí un cortocircuito habría ocasionado un incendio en un apartamento de una unidad residencial del barrio la esmeralda la conflagración fue atendida por el cuerpo voluntario de bomberos local al lugar tuvieron que llegar dos máquinas un carro de rescate y una ambulancia para atender la emergencia en el vídeo quedó registrado como las llamas consumieron una de las habitaciones de la vivienda los cadáveres de tres mineros fueron abandonados a borde de la vía que conecta medellín con el urabá antioqueño fallecieron en distintas circunstancias y fueron encontrados por las autoridades en este corredor departamental el primero en santa fe de antioquia y los dos últimos en el tramo de giraldo la información judicial daría cuenta de que murieron por inhalación de gases tóxicos dentro del socavón de buritica además fuentes de inteligencia indicaron que esta sería una de las modalidades usadas por el clan de golfo para evitar investigaciones por parte de la agencia nacional de minería y otras autoridades con esa ya son cinco muertes dentro de minas ilegales en el occidente antioqueño en la tarde de este jueves una patrulla de policía al parecer colisionó con otro motociclista los hechos ocurrieron en san javier cerca de la canalización hasta el momento no se registran heridas de gravedad y y y y y y y y y